como están todos bienvenidos a este tutorial este luego de haber descargado el archivo zip extraigo y me voy a ubicar dos carpetas uno dice a fifa 20 o perdón uno dice a mis documentos o a documentos en ellos este pues este lo paso a mis documentos y dentro de mi fifa 20 va a quedar así mis documentos y fa 20 settings y voy a tener estos tres archivos squats caribe centroamérica y squat sur y norteamérica ok así tiene que quedar luego de eso abrimos el frosty mod manager voy a importar todo lo que trae y voy pues a pasar los archivos este solamente estos no el a segunda es número 2 sudamérica y norteamérica he elegido que voy a jugar con sudamérica y norteamérica pues elegido este ahora el 3 3 0 3 miren sé que viene el 3 caribe 3 centroamérica y acá ustedes suponen que me diría debo de iba de venir 3 sudamérica pero no es esta media 3 3 0 3 estrés sur y norteamérica este le damos en apple y hasta acá ahora vamos al cuarto 4 logos de clubes históricos acá lo tenemos y finalmente ligas sudamérica y norteamérica que está acá ok es porque como les digo he elegido sur y norteamérica así tiene que quedar si es que has elegido sur norteamérica tiene que quedar así no vayan a repetir este 22 23 24 no tiene que dar un 2 13 14 y así ok vamos a darle en launch yo ya tengo el origen aquí abierto ok yo ya siempre les digo no siempre es bueno loguearse al origen si yo ahorita estoy usando el modo sin conexión pero yo normal puedo usar el modo con conexión no hay ningún problema en usarlo vamos a elegir siempre la bandera de méxico ok ahí está cargando listo luego ahora bien pulsamos start el perfil bueno es el mío está verificando conexión pero va a votar error está bien nos vamos a ir a personalizar perfil cargar plantillas y como les dije yo he elegido sudamérica sur y norteamérica y listo suficiente ahora nos vamos a patada inicial no estoy conectado ahorita no es porque no se deba de conectarse para nada este juego compas este parche es totalmente compatible con el juego online uno versus uno claro ok así que no preocupen no se preocupen listo sur y norteamérica de norteamérica tenemos canadá méxico y eeuu y del sur tenemos pues a todos sudamérica acá estamos con méxico monterrey es de caxa mesatlán y bueno creo que este hay así están están los 18 equipos si es que no me equivoco son 18 ya no tenemos a veracruz y el monarca es morelia este creo que se convirtió o se fue no sé acá está la bonito ahora tenemos la liga bbva expansión la podemos ver por acá dorados tampoco la si puse el veracruz y al monarca de morelia de relleno porque necesitaba ocupar los 18 si no son 16 son 18 pero bueno o sea no les hace ningún daño verdad de esto se puede cambiar y como ustedes gusten y esta es la principal novedad de tantos mexicanos que querían liga premiar la tercera categoría de méxico los 10 mejores de la serie b y los 10 mejores de la serie a ya bien claro el paraguay aquí estamos vamos 12 de octubre cerro porteño club nacional general díaz guaireña guairey libertad luqueño olympia river play sol de américa esportivo san luqueño creo que debe ser es ok bien acá está perú lamentablemente los brasileños me jugaron una mala pasada ellas por mejor una mala pasada y los 19 clubes de brasil se convirtieron en 15 bueno ya lo hice pues qué puedo hacer bien en portugal están los clubes de italia y de portugal ok así que no quedó con el pánico el resto de uno lo vemos después este este turquía no uruguay bien boston river cerro cerro largo danubio defensor esporting deportivo maldonado fein y liverpool nacional penal el peso colonia progreso artista river play torque cuando les me han dicho que el dueño de torque es un tipo millonario creo que es árabe que se encuentra en inglaterra también acá está academia agaragua atlético venezuela vamos vamos con venezuela tantos recuerdos liga fútbol que bonito metropolitanos mineros monagas y todos los demás equipos que vinieron en la libertad de sudamericana relinquados caballeros listo lo bonito lo bonito saf super argentina fútbol o bueno como se diga no logro leer ahí este no hay unos la boca juniors ya tiene ya lo cambiamos y en river play citó también solamente hay que pasarle dos gráficos primera nacional agropecuario alvarado todos los que vienen ok y tigre que ya vienen en el libertadores bien ahora vamos por la tercera categoría acá su son admirante brown chaco forever colegiales defensores y quizás sacachispas y la cuarta argentino merlo atlas cañuelas defensores y bolivia vamos bolivia ya sé que tal vez ustedes no les importe beliz ni panamá ni en otro país pero es es lo que tenemos es lo que se tiene que hacer para que estén y ya sé que esta es la zona sur y norte pero igual aurora blooming bolívar guavirá oreo el petrolero real potosí san jose don strange walt de wilstermann igualmente ok totalmente jugable brasil acá otra cosa que tal vez les guste atlético paranaense botafogo ya están licenciados o sea ya vienen con sus clubes con sus equipos con sus jugadores verdaderos brasil la serie a y ahora vamos con la serie vea al minero minero y botafogo castel gran cruzeiro cuiva fuigarense blablabla 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 ya canadá vamos al atlético ottawa la premier league de canadá caballi el montón forge wonderers el montreal impact de mls lo tuve que mover pacific toronto también y white caps lo tuve que mover ya les voy a mostrar qué pasa la liga chilena así es ya lo tenemos bien nombrado a este y al otro también ya colombiano hablar a la jolense bueno estamos en sur ecuador bien qué bonito qué bonito ecuador es el equipo es es el país que trajo creo que más de la mitad independiente el de porto viejo macara mucho runa olmedo liga pro orense técnico universitario y la católica si esto no importa españa hasta eeuu veamos más que más que bonito la mejor de su carril o sl aquí tuve que mover a los tres de canadá ok lo tuve que hacer así que no hay ninguna incomodidad la usl atlanta united austin board charleton colorado fetulza indeben los ángeles galaxy filadelfia es el bendito modo carrera vamos a hacer esto rápido esto está vamos a ver pero vamos a poner este equipo avanzado y bueno ahí se puede ahí se tiene que producir la magia de que no bote y de que procese hay proceso que no punta el pánico caballeros todo este trabajo este ha demorado no porque sea un trabajo que demore para mí sino porque yo tengo otras cosas que hacer pero ya pronto vamos a volver a esos tiempos en la que se editaba se editaba su buen tiempo y todo lo dicho lo demás en esta parte si nos faltó unas cositas que pulir pero son detalles mínimos que se cambian se corrigen y que bueno la gente no le deben importar ok acá está siendo presentada esta nueva de té al club y bueno decirles que lo que falta es algo que se hace ok nosotros tenemos experiencia editando y no vamos a perderlo en pequeñeces y críticas malas no por favor listo muchachos suerte